continuamos señoras y señores continuamos en tu canal de youtube Hermes Ramírez H continuamos en tu canal de youtube Hermes Ramírez H vamos con Pisces amigas y amigos nacidos y nacidas en el signo de Pisces cuatro de oros sota de copas la carta de la justicia aquí tú vas a ir a un lugar montañoso con unas amistades o a un lugar a un lugar a compartir con tus amistades vas a renovar tu alma volverás con otras energías que no tenías antes vas a volver en positivo en las próximas horas te va a tocar hacer un trabajo en tu casa tal vez un trabajo de la universidad del colegio veo que es una remodelación o algo o algo que tienes que arreglar algo que tienes que arreglar para no dejarlo para mañana piscianos y pas y piscianas te va a tocar llamar a un amigo una amiga para que te ayude con una reparación de la casa algo referente a la pared o a la parte eléctrica ten cuidado en el carro que te vayas a montar los viajes largos te quedes sin combustible en plena vía en plena autopista si vas a viajar de noche si tú tienes pensado viajar de noche saca cuenta carga el tanque de tu vehículo full acorde al viaje que vas a realizar para que no te quedes sin combustible revisa los cauchos revisa los cauchos para que no tengas problemas aquí tú tienes días pensando en que quieres cambiarte de empleo que quieres cambiarte de negocios quieres hacer algo diferente quieres tener un negocio diferente quieres evaluar tus prioridades porque no quieres caer en lo mismo siempre hay una persona que fue muy unida a ti te vas a enterar que esa persona falleció hace mucho tiempo y no estabas enterado no estabas enterada vas a buscar la manera la forma de irte a un lugar de negocios donde puedas invertir para ganar más dinero veo que una persona te va a poner un ultimátum para que tú tomes la decisión si te quedas o te vas si te quedas o te vas del lugar donde te encuentras cuídate de una persona que dice ser tu amigo tu amiga te pide dinero prestado y nunca te paga tú estás luchando de manera continuo porque quieres lograr el objetivo que tú te has propuesto vas a necesitar de tu creatividad poder salir adelante yo presiento que en un viaje corto con tu marido con tu mujer es un viaje que te va a generar que te va a generar un gran cambio de vida un gran cambio de vida tú estás esperando una respuesta vía correo vía whatsapp un trámite legal que están a punto de otorgarte una tarjeta una visa una aprobación de una visa te sientes a veces estancado estancada a veces te sientes estancado estancada a veces te encuentras entre la espada y la pared hay una persona que te va a hacer un préstamo de dinero aquí veo tú te vas a preocupar por el hijo por la hija de un amigo una amiga tuya muy querida que está pasando un momento delicado de salud aquí mis seres de luz me revelan que vas a ponerle un punto final a una larga relación que no te ha traído nada positivo no mires hacia atrás no mires hacia atrás hay una persona que dice que te ama se va a dejar queriéndose quedar contigo queriéndose quedar contigo pero hay algo que dice que tienen que terminar hay algo que dice que tiene que terminar la relación hay algo que dice que tienen que terminar aquí vas a ver una foto en una red social que va a atraer mucho tu atención es una persona cercana es una persona cercana que te va a mostrar su lado positivo hay una persona de baja estatura te va a regalar un detalle de oro esta persona se quiere congraciar contigo te van a invitar al cine te van a invitar a una reunión te van a invitar a una fiesta tú tienes que buscar la manera de profundizar un poco más la relación que tienes con tu pareja en la salud en la parte de tu salud cuídate cuidado con los ejercicios malos movimientos tu pierna cuidado con un tendón cuidado con un problema en la pierna en los pies en la cadera los huesos en la parte económica tú le vas a dar un regalo a alguien un regalo que se merece tú le vas a dar un regalo a alguien que se merece vas a sacar un dinero del banco porque vas a comprar vas a comprar quizás algo que le quieres obsequiar a una persona en la parte económica vas a sacar un dinero vas a retirar un dinero que quieres obsequiarle a una persona quieres ayudar a una persona quieres apoyar a una persona quieres estar respaldar a una persona económicamente vas a pagar un curso que va a ser resarcido en dinero y en abundancia en lo laboral en la parte laboral ya tú no quieres estar en el mismo trabajo de siempre estás pensando renunciar estás pensando retirarte estás pensando terminar concluir un negocio estás pensando comenzar de nuevo en un negocio estás pensando terminar prosperar en un negocio pero un negocio independiente un negocio independiente en la parte laboral tú quieres invertir un dinero pero no encuentras el apoyo de las personas a quienes tú ayudaste Pisis mi consejo dinero no tiene amigo busca la manera la forma de prepararte hacer cursos formarte capacitarte que tengas herramientas como poder invertir en ti para poder tener destreza tener amplitud tener poder de esparcimiento en otras áreas que puedas tener dinero para que puedas tener dinero en el amor en el amor en el amor tú no quieres discutir con tu pareja tú no quieres discutir confrontar entrar en una diatriba con tu pareja ya han pasado muchas crisis han sobrellevado los problemas han salido airosos victoriosos de los problemas no quieres por ningún sentido crear un conflicto en una relación o que está comenzando o que está sólida tú no quieres empañar una relación bonita quizás por celos peleas sin sentido discusiones que no tienen sentido confrontaciones que no tienen sentido solteros vas a desarrollar tu parte espiritual alguien va a pedir tu mano alguien va a estar contigo en la intimidad te vas a preocupar por la salud de un hombre un hombre mayor que está pasando en silencio una afección en silencio un dolor en silencio una tristeza bastos solteros y solteras vas a estudiar una carrera que simplemente quizás no te va a gustar el campo laboral vas a hacer cursos te vas a formar en cursos talleres porque te va a dar más dinero más bienestar más posición que los estudios que has podido lograr usted trabaja y lucha para mantener su posición aquí usted asume el compromiso el dolor el llanto la tristeza de otra persona tú te vas a ser responsable de situaciones que no te pertenecen divorciados divorciadas vas a buscar un abogado para que te ayude a firmar o redactar un documento algo de repartición de bienes vas a hablar con una persona que te respalda esotéricamente espiritualmente porque necesitas unos unos papeles para poder entrar en una universidad en un colegio en una institución vas a pedirle ayuda espiritual a esa persona para que te haga una limpieza para que te haga una purificación de la aura un despojo de liberación para que logres lo que tanto quieres para tu vida aquí veo una cama de amor te vas a dejar amar por una persona que te ha hecho sentir cosas maravillosas se te eriza la piel cada vez que piensas en esa persona cada vez que la tienes cerca hace palpitar tu corazón aunque te ama se va a alejar queriéndose quedar contigo por su salud mental te dirá adiós y sabes por qué aunque te ama tiene un compromiso moral con su vida con su familia primer decanato del signo de Pisces te quitarás un peso de encima apartarás de tu vida una persona que no te merece vas a recibir una cantidad de dinero veo que alguien se va a encaprichar contigo alguien quiere tener un capricho contigo alguien desea tener un capricho contigo alguien quiere tener un compromiso contigo y veo que vas a hacer un negocio que te va a generar mucho dinero segundo decanato del signo de Pisces copas te veo feliz oros te veo dinero la fuerza vas a estar feliz por una cosa pero triste por otra cosa tú te vas a enamorar de alguien que también se va a enamorar de ti pero no va a poder estar contigo porque su corazón su vida todo le pertenece a otras personas tercer decanato de Pisces bastos te vas a hacer un tratamiento médico vas a ahorrar un dinero vas a invertir en tus estudios vas a comenzar unos estudios vas a terminar una carrera vas a terminar un proyecto de tipo profesional personal ah x y y y y y y y y